Radio C.M.X presenta Bienvenidos a La Buena Vida, es un gusto que nos acompañen aquí, ya saben, a través de RadioTV.mx Soy Roberto Yañez, los martes y los jueves tenemos siempre una cita aquí en punto del mediodía Justo antes de que dé hambre, generalmente a mí me da hambre antes, ¿verdad? Y si de hecho, no sé por qué, pero alguien que ahorita les voy a presentar Pues siempre viene bien preparada con sus alimentos Porque como es una mujer muy pro, pues luego no descuida para nada sus tiempos en los que debe estar para que se conserve guapa Pues nada menos que está con nosotros Paola Pulido, que ya es Fashion Advisor Y pues vamos a platicar sobre lo que se necesita para verse bien antes de que uno se cambie el look Lo que se pueda hacer, cambio de look Oye, mil gracias como siempre por estar aquí Amo venir con Robert porque la verdad es que es una plática Pero déjame decirte que antes de que me digas pro, es que soy muy tragona O sea, no soy pro, soy un tragona Tú en la dieta, mis entremeses No hago dietas chicas, soy una chava muy normal que come de todo, que cuando puedo hago ejercicio, que trato de comer sano Pero tienes muy buena figura, oye Es una bendición O sea, la verdad es una bendición Es una bendición Hago ejercicio cuando puedo Yo juraba que te matabas en el gym Invítame a comer y te vas a dar cuenta quién soy yo Ok Como yo ya la he, cuando ya la he visto, generalmente ya estaba empezando a comer Y generalmente porque nos invitan a ambos Y hemos coincidido en eventos Sí, o sea, pero pues a ver, tendré que ver ahora que yo te invito Sí, Rey Pues así es, estamos el día de hoy aquí porque creo que es un tema bien importante Todo el mundo nos habla de cambiar el look, de vernos mejor, de darle un refresh a nuestra imagen personal Sobre todo las mujeres tienen como mucho esa tendencia No, Robert, los niños, los hombres, los chavos, sexo masculino Ya también se están preocupando por estos temas, querido Yo soy bien insoportable de edad del ser O sea, yo sí puedo traer el mismo pantalón Yo sí lo he visto bien, la verdad, bien vestido Porque yo tengo confianza con él Y entonces cada que le veo algo le digo Oye, Robert, ¿por qué esto? Y ahora deja que te muestre unas camisas que me mandaron a hacer muy lindas Ah, qué cool, qué cool Pero bueno, entonces Sí nos estamos preocupando mucho todos por la imagen ahora ¿Sabes qué? Porque nosotros somos blogueros, ¿o qué onda? No, no es eso Puro, puro, puro Hay mucha gente como Ego, Dines, whatever Que no nada más se está preocupando por aprender un tercer idioma, por hacer un MBA Ya, tercer, mandarín, ¿eh? La onda es el mandarín Ya sé, ya sé No se me da, pero en lo máximo Otra vez escuchaba que ya cuatro idiomas O sea, cuando mi sobrino crezca tiene que hablar cuatro idiomas aparte del español Pero espérame, es lo que yo siempre digo No nada más te tienes que preocupar por prepararte profesionalmente Ajá No, por ser mejor También tu imagen tiene que ser súper congruente Totalmente Con lo que haces Totalmente Con lo que dices Como te vendes Entonces la gente ya se está preocupando Acuérdate, Robert, que por eso doy clases de moda e imagen personal De verdad Antes de que, antes, ¿tienes programado algún curso? Próximamente Sí, voy a dar, estoy dando cursos continuamente Síganme en mis redes sociales Ahorita no tengo programado uno De todas maneras Be Fashion México en Facebook Ahorita van a aparecer de todas maneras En Instagram También es buena imagen Imagínate tú que estás precioso y todo y se te queda el botón ¿Qué haces? No lo sabes ni coser Todo eso es lo que les comparto Claro En mis clases Y bueno, lo que comparto también en mis workshops Ahorita acabo de pasar un workshop La verdad es que han tenido mucho éxito Estoy súper contenta Dense la oportunidad de ver mis redes sociales ¿Para cuánta gente es eso? Depende Mira, yo siempre lo hago como 15, 10, 20 a veces ¿Cuándo máximo, no? Yo supongo Sí, porque me es más fácil interactuar con cada uno de ustedes Y hacerlo un poco más personalizado Claro Sin embargo, tengo dos tipos de workshops Uno que es, bueno, no, no son workshops Una asesoría de imagen que es totalmente personalizada Yo trabajo desde tu realidad, desde tu cuerpo, tu estilo de vida Voy a tu closet y desde ahí trabajamos Y otro que es un workshop que tú puedes juntar amigas, haz de cuenta Y juntas 10, 15 amigas, te sale más económico Pero es como a grandes rasgos, ¿no? O sea, es un tema más de escuelita, les llamo Claro, claro Pero la gente sale bien contenta Dense oportunidad de checar mis redes sociales Ahí van a ver un poquito más de mi experiencia en este tema Y, este, la verdad que es bien importante, Robert Que antes de que tú vayas a cambiar tu imagen Cuidado O sea, yo llevo aquí cuantos años Y siempre me teniendo pegando en el mismo lugar Es que este lugar pega horrible La otra vez me salió hasta moretón Bueno, déjame decirte Casi me despierta Sí, 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 estamos así No porque esté aburrido, ¿eh? Que conste Sí, por favor Ok, entonces Antes de cambiar tu imagen Tienes que saber Qué te queda Qué te gusta Cuál es tu estilo de vida No es lo mismo vestir a un abogado Que a un diseñador gráfico Que a una chica que se dedica a temas de moda Tal vez O hay un ingeniero Tal vez Hay muchas cosas Que tú tienes que tomar en cuenta Antes de comprar la ropa adecuada, ¿no? Y que te va a hacer lucir bien Porque si no Lejos de lucir bien Se te vuelve como un poco tu enemiga la ropa Oye, pero fíjate que Ahorita se me vino a la mente Esta cuestión de que O sea, tú quieres vestirte de una forma Pero Tú traes Una cultura Vamos a decirlo Una herencia cultural De donde vives De tu familia De tus Incluso Creencias Son creencias De tus hábitos también, ¿no? O sea Y de repente te encuentras con las tendencias Y ahora Viene un tercer factor Que es la asesoría O sea, ¿cómo le haces tú Para poder Romper con esa costumbre De cómo te vistes Lo que te va a funcionar Por la Acorde a las tendencias Y lo que tienes que proyectar Segundo ¿Qué haces? Fíjate que Tengo una sensibilidad Con la gente Y siempre hacemos un clic Eso es una cosa bien padre Creo que es parte De mi misión de vida Porque si no No haces ese clic Con la gente Entonces Trato de entenderla Sí, porque imagínate Para que entres Al armario de alguien Ya de entrada, ¿no? Sí, o sea No cualquiera Pero, ¿qué crees? Que me ha pasado mucho Por ejemplo, me dicen No, yo no me pongo sin manga Y yo, ¿por? No, es que dice mi mamá Que tengo brazos de tamalera Y yo, ¿qué onda? O sea, te veo Y no tienes brazos de tamalera Entonces son creencias Es como dices tú La cultura Es el tipo de cuerpo Que es parte importante, Robert O sea, si tú no conoces Tu tipo de cuerpo Y no sabes cuáles son Los, las partes de tu cuerpo Que tienes que resaltar O que tienes que ocultar Porque a lo mejor Pues no son las mejores La vas a arreglar siempre No estamos todos iguales Digo Por ejemplo, ahora que me fui A hacer camisas Digo Ya me dije O sea, sabemos que Estamos disparejos De un lado al otro Pero de repente Sí, pues te puede variar Un centímetro Centímetro y medio Ese centímetro y medio Va a ser que el botonazo Que te dé el botonazo Si comiste de más Sí, fíjate Entonces eso es parte De una imagen, ¿no? Ajá Saben que chicas y chicos Ustedes gastan tanto En la bolsa de moda En el pantalón de moda En todas esas prendas Que nos venden Y que cada temporada sacan Los accesorios, ¿no? Tanto accesorios Como prendas Pero No gastan En una asesoría Me he dado cuenta Que en México Que más bien es una inversión Vamos a ponerla como inversión Exactamente No invierten En una asesoría Ok Si ustedes invierten En una asesoría Les va a ser mucho más fácil Vestirse en las mañanas Saber qué tipo de ropa Les queda Y entonces Lo van a pagar una vez Y les va a servir Para mucho tiempo de su vida Bueno, también depende Como aprendan, ¿eh? Porque luego hay gente Que no termina aprendiendo Me han tocado muy buenos Estudiantes, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno Me han tocado muy buenos Porque luego unos tercos O sea Alguna vez yo Que me dediqué a coordinar En algún momento No, no, no Para cambiar el hábito A una persona Era bueno Sobre todo cuando era En el ambiente político Era bueno ¿Sabes cuándo es? Cuando ya son de una edad Un poco más avanzada Tienen creencias Vienen haciéndolo De una forma Durante muchos años Entonces que llegue alguien Y que le diga Es que es esto, esto Pero yo tengo una técnica Y muy buena Chicos y chicas Que les ayuda A ver Que lo que les estoy diciendo Y recomendando Es lo idóneo Para ustedes No soy una chava Que dijo Ay, me gusta la moda Siempre lo digo Me gusta la moda Les voy a recomendar tal No Yo tengo estudios Que avalan esto Lo que sé hacer Y que ustedes ven La diferencia De un antes Y después Claro Ok ¿En qué tiempo? ¿Cuándo es El momento idóneo Para que alguien Haga O tenga una asesoría? Siempre ¿Cómo te das cuenta? O sea Vamos a suponer Alguien que tiene Está en su trabajo Y vive la vida Muy feliz Y resulta Que lo van a ascender Es lo que te voy a decir Que lo van a ascender Y dices Híjole Ya mi código de vestimenta No es acorde A lo que me están Ofreciendo ¿No? Sí Entonces ahí Estoy yo Que les puedo ayudar A verse bien Pero sentirse cómodos Y que sobre todo Una cosa bien importante Robert Que trato de adaptarme Al presupuesto Cada persona Porque luego La gente dice No es que Yo no puedo pagar Una asesoría O yo no puedo ahorita Invertir En cambiar Todo mi closet Y tirarlo Claro Vamos como por Partecitas ¿No? Que también En ese sentido Como que Trato de adaptarme Porque entiendo A la gente Porque Imagínate O sea Bueno de por sí Tengo poca ropa Y luego Y luego Que tiene Paola Y me la tiré No me ataco No pues Yo creo que Si vamos a tener Que hablar Oye Porque si Ya me hace falta Vamos a hacer Una asesoría Con Robert Un paso de emergencia Vamos a hacerle la grabamos Para pasárselos a todos ¿No? Para que vean El antes y el después Nada más primero limpio Limpio Porque Me ha tocado entrar No lo mío está ordenado No 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 Está ordenado Pero Bueno yo vengo Bueno yo vengo Muy profesional A trabajar Voy así Y punto Pero si Digo wow Pero si le mando Salubridad A este De perdida O sabes que Lava tu ropa Antes de que Vaya yo a hacer Una asesoría Te ha tocado No inventes Y de gente Que no te lo podrías pensar Porque la ves impecable Según ellos ¿No? La ves impecable Y llegas y Ay perdón Espérame Paola Espérame Y lo meten La ropa sucia O me esconde cosas Como para que yo les diga Esto no Soy como la mala del cuento Pero ya después van viendo Y sabes que Tengo una cosa bien padre Que siempre ando con Mis tijeras Y mi costurerito Entonces la otra vez Me tocó dar una asesoría A una chava Sí Que tenía una chamarra Que le quedaba enorme De los hombros Pero me gustaba Como se le veía aquí Entonces dije ¿Y entonces qué hiciste? Tenemos de dos Le corté Porque aparte Tiene un trabajo Donde toda la vida Se muere de calor Le corté la manga Le quedó un chaleco Increíble La mujer está feliz Con el chaleco No se lo quita Lo trae siempre Porque le quedó muy bien El fit del torso Del torso Del talle Entonces esto se le hacía grande Me encantó Porque es como un poquito Oversized el chaleco Se lo pone Con blusas con manga Sin manga Y le viste Le viste Porque bueno Ya se dedica A temas de arte Ya se convirtió en ¿Cómo se llama? Fashion emergency No Marge Simpson ¿No te acuerdas Que con el traje Chanel Que lo hace bueno Todo Sí El que compró en el outlet Pues sabes que Que así me pasa a mi Cuando voy a dar asesorías O sea les digo Me dejas cortando Ya nada le faltaba Ya el traje de baño El bikini Para que ya Creo que si se lo hizo ¿No? No me acuerdo Es que yo no fui Tan jamón de los Simpson Pero si me acuerdo Es muy divertido Es muy divertido Que es un traje Chanel Que está en una Sí le hace Y todo O sea Según el evento Imagínense Hasta que Bueno reina Pues esa Esa es creatividad No cualquiera lo tiene Bueno ya que es una costurera Entonces A veces nada más Falta meterle Yo luego compro las cosas Y le meto tijera Le agarro Pero no muchas hacen eso Pero yo sí Ese es el plus Que tienen conmigo O sea está Oigan Estamos platicando Con Paola Pulido Sobre esta cuestión De En qué momento Es adecuado Tener una asesoría De imagen Bueno más bien Una asesoría De alguien Que te va a ayudar A vestirte Sobre todo Cuando necesitas Un cambio de imagen En tu ropa Integral Regresamos Estamos aquí En La Buena Vida No se vayan Ese fue mi estómago En la Buena Vida 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 Pues nada Aquí me están comprometiendo A que abra mi closet Que ya está muy abierto Si aquí las piñas Si las vendemos Caras Pero bueno Estamos hablando de ropa A ver si me hizo reír Este jovencito Que bueno que te estás mal De tus ojitos Que bueno Que bueno Síguele Luego vas Me recomiendas A tu optometrista O optanólogo Bueno entonces Aparte de que vamos a hacer El fashion emergency Vamos a Lo vamos a videar aquí Para que vean Para que vean Los trapos que tengo De verdad Tengo una ropa O sea Cada año digo Voy a sacar ropa ¿Por algo? ¿No lo sacas? Esta no Porque esta me gustó O me recordó Mi primera cita No, no, no A mí me pasa eso Muchísimo Con las asesorías que doy Es que Paola Perdóname Esta si no la podemos tirar Porque me la regaló Mi novio Cuando empezamos A vivir juntos No, esta no la podemos tirar Que se fue con la otra A los 15 días No cállate Yo creo que se la queman Yo sabes cuando hago Mi limpieza de closet Dos veces al año Ok Voy sacando Voy sacando Y lo regalo Lo dono Pero compras mucha ropa Sí Sí pero que crees Robert Sé comprar Ah bueno O sea sí sé comprar O sea no eres de las amigas Que Yo me la tengo Desde hace no sé Tal vez como dos años Y la amo Y siempre salgo con la misma Y sabes Porque es muy cómoda Porque Pero además se ve padre Ahorita con el Con el Que está de moda El color azul Sí Está perfecto Y aparte el azul Es muy bueno para A mí me quita como 20 años Cuando ya no usas Tanto negro Les recomiendo azul marino Sí Que es como un nuevo negro Les va Se van a ver como elegantes Pero se van a ver también casualones Depende como lo combinen Por ejemplo yo Esto me pongo un saco encima Y ya puedo salir como Como en la nochecita Sabes Sí, sí, sí Y además como está ligero O sea Y además tiene una caída Y te viste Y te la puedes poner Mira Te la puedes poner como así Como tiene Ahí tiene una combinación de fibra Te la pones de ladito Ajá Y me encanta Entonces Esa es la ventaja Esa es la ventaja de las mujeres Que también pueden jugar mucho Con la ropa y los accesorios Sí Porque tú te pones Pero hay que saberlos usar Pero a diferencia del hombre O sea Si te vas sobre lo que es el traje O sea No es tan fácil Que puedas cambiarlo Por la cuestión No Rey Pero sí puedes Ya hay muchos accesorios También para los hombres El reloj Pulseritas Tal vez Los tenis Los tenis Los lentes Los lentes Claro Tal vez Algún pañuelo Todo eso Entonces puedes ir cambiando Lo de color La corbata Híjole Ya hay muchas cosas También los hombres Tienen que atreverse a hacerlo Sí Estoy de acuerdo Porque si no Entonces siempre No van a salir del traje negro Con marino gris Con la mejor mascarilla Tu sonrisa No O sea Hay unas mascarillas maravillosas Ay ya sé Como del evento Que fuimos El otro día Fuimos el de Tony Molly Que se acaba de Yo no fui porque me quedaba muy lejos Yo estaba yo Te la perdiste Ya sé Hubo mucha mascarilla Mucha mascarilla Ya sé Me contaron Que son buenísimas Las mascarillas coreanas Sí Yo las conocí en Nueva York Porque tenía un jefe coreano Y bueno Desde ahí las amo Las amo A mí me gustó ¿Sabes por qué? Una Porque se me hace muy práctica Y además porque En el caso de Tony Molly Tiene como mucha Este Mucha variedad O sea Tiene Claro Pero montones Montones Y además El precio es súper accesible Son buenísimas Eso me encanta Y déjenme decirles Digo Este es Tony Molly Pero déjenme decirles Que aquí Es un tip No me maten Pero en el barrio coreano Aquí que está en Hamburgo No lo conozco Guau 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 Aparte de que la comida es buenísima Yo amo el kimchi Lo amo Este Este Las mascarillas Creo que cuestan 35 40 pesos Pues sí Son buenísimas Te las pones Te relajas Todo Te la quitas Y ya Te echas tu cremita O te duermes No Están buenísimas La verdad Las mascarillas coreanas Bueno también También los de Tony Están un poco Como en 50 pesos 65 pesos 80 pesos Sí porque ya es Tony Molly Pero Pero están padres Váyanse al También Váyanlo Al crowd town de México Ahí está una experta Que sabe cuidar el dinero Para seguir bella Ah Ok entonces Hay que agarrar Entonces que Vas con el asesor ¿Por cuánto tiempo Estás con el asesor? O sea Híjole Mira Según el daño De tu clóset Hay veces que Bueno yo lo Digo siempre que es entre 3 y 4 horas Pero luego Ah pero 3 o 4 Ah no no Yo pensaba que Que era así como Tengo que regresar Varias veces aquí A ver No 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 Me quedo platicando Les digo Hago ese clic Siempre me pasa Con mis clientas Hago ese clic Bien padre Y bueno Terminamos que Que tomando cafecito Y todo Y esto se alarga ¿No? Si agendo un día Les pido que agenden Todo un sábado Casi las asesorías Las doy los fines de semana ¿Por qué? Porque la gente Tiene mucho más Tiempo Para estos temas ¿No? O sea No quiero que estén Con 2 horas Y que luego digan Híjole Paola No me ayudo en nada También lo hago Por Por mi ética ¿No? Y por mi profesionalismo Entonces Lo agendamos Los fines de semana Y de verdad Es que nunca me tardo 3 o 4 horas Siempre me paso Ah pues está bien Terminamos ahí Chismeando y todo Terminamos renovando ropa Terminamos Sacando mucha ropa Bueno hay veces Que hasta les cambio Así de Bueno te cambio Ese suéter Yo tengo uno Que te puede quedar Pero eso también Está padre ¿Sabes? Porque Bueno la ventaja Es que les queden Ese es otro tema Ese es otro tema Digo no lo hago Con todos Tampoco Si claro Si es como Con conocido Oye y en algún caso Para que vayas A comprar O acompañar De personal shopper Si porque también Supongo que es algo Que se da Si Fíjate que En ese tema Me ha tocado gente Un poco complicada Pero La he librado Muy bien La otra vez Fui de personal shopper Con Sergio Sendel Ay no Es complicado Yo trabajo con Sergio Hola Sergio Sergio Si nos ves Muchos saludos Yo en teatro He trabajado Ah si yo también Hice personal shopper Con él Para una obra De teatro Con Gabriel Varela Ah con si claro Con Gabriel Varela Con Celia Domensai Ella está acá Si Si es la directora Si 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 Y a Patilú Le digo yo Patilú Si Porque es Patiluna ¿No? Patilú Ok Bueno Muchos saludos A todos ellos Este Y entonces me dice Gabriel Paola por favor Mira Que no cueste caro No no Aparte Pero No 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 Aparte es un rey Tú lo sabes Gabriel es un rey Pero dice Paola por favor Este Pues mira Si te dice Quiero esto Pues Calmalo No 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 le No le contestes Ni le vas a decir Bueno Yo soy la más puntual De la vida chicos Ese día Llegué tarde Ya el hombre Me hablaba Si yo Yo casi mataban Matándome en periférico Bueno llegué El hombre terminó Mandándome besos Diciéndome Guau Gracias Me la pasé súper bien Todo me encantó Todo me quedó Me dijo Gabriel ¿Qué hiciste Paola? Pero digo He trabajado con gente Un poco difícil Es difícil Muy difícil Sergio Pero te juro Terminó así de diciéndome Gracias Para él es difícil eso Y tú lo conoces No si Para que lo lleves a una tienda Bueno No quiero No no Ya terminó Bueno ya Al principio yo estaba así Este Terminamos bromeando y todo Y él muy contento Que bueno Eso es como el pago de mi trabajo Si claro Que la gente esté contenta Exactamente Como decir Bueno Lo estoy haciendo bien Y como él Me ha tocado mucha gente Que bueno No es del medio artístico Pero me ha tocado mucha gente Que también no es tan fácil Pero que terminan contentas Y creo que eso es lo más importante ¿No? Totalmente Si Entonces Cada cuando Ah bueno Dices que es con una vez ¿Basta? Pues tal vez con una vez Cada año y medio Con una vez O por ejemplo Para tener como las guías De estilo De lo que viene Para la temporada Porque muchas veces Te digo que hay que romper Ese Mira Pues esa información Que tienes Mira Robert Yo creo que antes De vestirte a la moda Tienes que verte bien Y creo que ese es nuestro Trabajo O sea Como Una persona Que te está asesorando En cuestión de moda Yo no te voy a poner Las últimas tendencias Si veo Que tu cuerpo No las permite Entonces Yo lo que quiero Es que tú te veas Y te sientas bien Cuando tú te ves Y te sientes bien Cuando tu autoestima sube Cuando tu autoestima sube Logras Y entonces esto Se vuelve como Como algo Positivo Ahora si que como Un efecto positivo No de verdad De verdad Generas todo eso Porque te dicen Que bien te ves Tú te sientes bien Entonces Tienes como ese empoderamiento De ir logrando Tus metas Por medio de una buena imagen Personal Ok Entonces Tus redes Otra vez Pau Fashion MX En Instagram www.bifashionmexico.com Y Facebook Bifashionmexico O sea De esta forma Ustedes van a poder Tener la certeza De que se van a vestir Oye Esto se traduce En una mejora económica Vamos a plantearlo La cuestión de la imagen Puede ser que sí Puede ser que sí Porque Te has tenido casos De alguien que te diga Oye sabes que Antes no me pelaban Ahora resulta que ya Acuérdate que una buena imagen Te ayuda Tanto a tu Pues A mejorar En tu vida personal Como profesional Y hay muchos Coats Tú sabes Que dicen Vístete como quisieras Verte en unos años ¿No? Entonces Vamos trabajando eso Vamos trabajando Desde todo tu estima Desde tu seguridad En sí misma En sí mismo Para que puedas lograr Esas metas profesionales Por medio de tu imagen personal Y supongo que también El cambio te ayuda Para que O te puede motivar A que mejores el cuerpo Claro Claro Porque entonces La gente te está diciendo Ay que bien te ves Que bien te ves Y dices Ay pues Ahora no me voy a echar El refresquito Me voy a echar agua Y entonces ¿Por qué? Porque ya sabes Que con agua Tal vez tu piel Va a estar mejor Y entonces vas como Poco a poquito Ya sabes O sea te vas siendo Como un poquito Adicto A verte mejor Claro A verte mejor Perfecto Dejemos el ego a un lado A verte mejor A sentirte bien A que la gente Te chulee en todo momento ¿No? Y bueno Eso no nada más es Que Paola vino Y me dijo Como me podía ver bien Eso es un trabajo Que ustedes tienen que hacer Y que yo les puedo ayudar Con mucho gusto Pues ahí está Oigan pues Busquen a Paola Pulido Para que pueda Darles una asesoría Y sobre todo Te siguen a través De sus redes Para que puedan También asistir A alguno de los cursos Que ella da Si la verdad Valen mucho la pena Estar a sus amigas Incluso puede ser Una experiencia Bastante divertida Este Y que les puede ser De gran utilidad Sobre todo Sabes que la otra vez Una chava cumplía años Y entonces Me contrataron Para El festejo Era como Un fashion emergency Entonces todas Llevaron como Cinco o seis prendas Íbamos probándonos Mira que te queda bien Que todo La verdad Es que está padrísimo Un evento así Una fiesta así Sale fuera de lo común Y nos la vamos a pasar Increíble Y ya con un Drinksito encima Nos atrevemos A decir Paola Es que estos muslos No lo soporto ¿No? Claro O sea como que te Alivianas Claro Ahí está Entonces Vistiéndose entre amigas Con Paola Poli Sí Vistiéndose entre amigas Que cool Fíjate Ya tienes ahí el título Para Ya Para una Para un Para un workshop Para un workshop Exactamente Ah super cool Bueno oye Pues que bueno que veniste A la buena vida Ay me encanta Me encanta venir con este hombre Lo adoro Y nos estamos viendo ahora Que abra el closet ¿Verdad? Sí Vamos a videarlo Y se los vamos a pasar Porque de verdad Vas a quedar encantado Robert Vamos a hacerlo Promételo aquí Con todo el mundo Bueno Voy a Voy a Pensarlo No lo prometió Déjame pensarlo Déjame pensarlo Ok Deja que llene el closet primero No Es que ese es un error La gente dice Paola Es que déjame bajar 10 kilos Paola Es que déjame comprar No queridos Queridas Es que primero estoy yo Para que ustedes sepan Que tienen que comprar Y no gasten en balde Const Ya lo dijo Ok Oigan Estamos aquí en la buena vida Regresamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!